En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que todos tenemos la convicción, si nuestra vida religiosa tiene un futuro, si es posible la renovación, que en muchos casos es casi una resurrección, el camino necesariamente es volver a Jesús. Beber de la fuente siempre nueva, inagotable del Evangelio. Es lo que ha sucedido en cada época de la historia. La Iglesia, cada vez que necesita un espejo, se mira en los ojos de Cristo. Y allí aprende a desprenderse de lo que le sobra y recibir lo que le hace falta. En nuestra reflexión anterior comentábamos sobre la importancia del aspecto doctrinal. En nuestra época, ese aspecto doctrinal a veces es despreciado. O se le mira simplemente bajo la peor luz posible, como si fuera dogmatismo, intransigencia, rigorismo. La razón por la que nosotros le damos tanta importancia a la doctrina es porque queremos liberarnos del Cristo subjetivo. Es que tenemos conciencia que si cada uno se queda con su Cristo, jamás podremos encontrarnos, jamás podremos ser una familia, jamás podremos ser un solo cuerpo. Esa es la importancia vital de este tema de la objetividad, del mensaje de Cristo y de la persona de Cristo. Sin esa referencia clara y objetiva a la persona de Jesús, lo que vamos a encontrar es una multitud de Cristos. Y a mí no me gusta tu Cristo, y tú me respondes, pues a mí tampoco me gusta el tuyo, y cada uno con lo suyo. Y por supuesto, eso termina reventando la unidad de la iglesia, la unidad de la comunidad, con daño para todos. Por eso estamos convencidos de que se necesita, es indispensable unirnos en un solo Cristo, y eso es lo que da la doctrina. Pero bueno, ese fue el mensaje de la vez pasada, solo quería como subrayar ¿por qué? ¿por qué necesitamos una claridad doctrinal? No es intelectualismo, no es arrogancia, no es rigorismo, es sed de Dios, sed del Dios verdadero. Eso es lo que queremos. La búsqueda de Cristo, sin embargo, no es únicamente un asunto de doctrina, es un asunto de vida, y la vida es más grande que el pensamiento. Por consiguiente, necesitamos también esta dimensión que hemos llamado aquí existencial, este aspecto existencial, y es lo que vamos a intentar ahora. Nuestra última reflexión será sobre algunas sugerencias finales, casi diría yo, a título personal. Pero en esta parte interpersonal o existencial, vamos a hablar de tres cosas. Primero, en la línea de la enseñanza del Papa Francisco, vamos a tomar algunas recomendaciones en contra de la murmuración. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que ese es un tema al que vuelve el Papa con cierta frecuencia. Y yo tengo la idea que cuando un Papa está recurrentemente mencionando algo, pues tiene una buena razón para ello. El Papa Francisco ha tenido una serie de énfasis, muchos de los cuales identificamos inmediatamente. Por ejemplo, el tema de los pobres ha sido importante para él desde siempre y lo ha manifestado muchas veces. La Iglesia en salida, la Iglesia de las periferias, la Iglesia como actitud de servicio, no como lugar para buscar uno el propio provecho o para ascender uno en una especie de escalera de poder. La necesidad de la escucha es otro de los énfasis del Papa Francisco. Cuando un Papa insiste mucho en algunos temas, pues seguramente el Señor Cristo Jesús nos está queriendo decir algo a través de la voz del Pastor. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema de la murmuración que es un, es uno de esos pecados a los que uno llega como deslizándose, como resbalando. Es muy, muy fácil caer en eso. luego en esta misma predicación vamos a hablar sobre algunos, o mejor dicho, otros peligros, otras tendencias que considero que es bueno evitar. Y finalmente, pues nos vamos a referir al gran tema de la escucha, porque ninguno de nosotros tiene el monopolio de Cristo, ninguno de nosotros tiene el monopolio del Espíritu Santo. a veces nos podemos creer tan profetas que en la práctica lo que hacemos es silenciar todas las demás voces y solo nos oímos a nosotros mismos. A veces nos podemos creer tan ortodoxos que silenciamos todas las otras voces y una vez únicamente nos oímos a nosotros mismos. Por eso hay que hacer ejercicios de escucha y hoy en nuestras comunidades esto es indispensable. con alguna frecuencia el Papa advierte en contra del daño que chismes y murmuraciones causan en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Algunas de las razones principales para esta exhortación frecuente, casi continua del Papa tienen que ver con que la murmuración causa divisiones, destruye la confianza y abre paso a la ambición. Son tal vez los tres daños mayores que trae la murmuración, lo repito. La murmuración causa divisiones, la murmuración destruye la confianza y abre la puerta, abre el camino a la ambición. Por consiguiente necesitamos estar en guardia contra la murmuración. ¿Por qué es tan atractiva la murmuración? Pues por muchas razones, tratemos de recordar algunas. Hay en el ser humano el apetito de saber, de conocer. Por eso hay una curiosidad buena que es la que nos lleva a crecer en el conocimiento. De ella habla entre otras cosas el filósofo Aristóteles así empieza el libro de su metafísica. Hay en el ser humano un deseo, un apetito por el saber. Por ahí empieza el tratado de Aristóteles. Entonces la murmuración aparece como una respuesta a ese deseo de saber. ¿Qué es lo que me están ocultando? ¿Qué es lo que yo no sabía y debería saber? Por eso la murmuración pues encuentra terreno abonado en muchos corazones. La murmuración también tiene atractivo porque crea la ilusión de alianza. La persona que me habla de un peligro, de algo que se está cocinando por allá en otra parte, de algo que está sucediendo pero que nadie me ha dicho, de algún modo se presenta como una especie de aliado mío el que me dice mira cuídate de aquel cuídate de este parece, parece, crea ilusión de alianza. Por eso la murmuración es atractiva. la murmuración según nos enseña también el Papa tiene fuerza porque crea una ilusión de poder en nuestra conversación privada así como en el pensamiento individual uno tiene poder dice un antiguo refrán un antiguo refrán español bajo mi capa al rey mato o sea en mi pensamiento tal vez exteriormente no pueda hacer mucho pero por lo menos en mi interior lo desprecio y lo destruyo y eso crea una ilusión de poder lo mismo sucede en la murmuración hablamos con otra persona y y despedazamos a alguien lo volvemos picadillo y sentimos poder sentimos que esa persona ya no tiene poder sobre nosotros finalmente otro motivo por el que la murmuración es tan atractiva es porque muchos de nosotros tenemos el deseo de desahogarnos es algo profundamente humano el deseo de desahogarse aliviar el corazón contando las tristezas los desengaños las traiciones que hemos sufrido las decepciones o sea que la murmuración es un plato delicioso es un plato apetecible por eso también es tan difícil luchar contra la murmuración hay muchos textos de la escritura que hablan en esa misma dirección tal vez uno de los más importantes es el que tenemos el desarrollo que tenemos en la carta de Santiago ustedes recuerdan todo ese pasaje en el que Santiago ese es Santiago el menor el pariente del señor en el que Santiago dice toda clase de fieras han sido domadas pueden ser domadas y han sido domadas pero la lengua no hay quien le ponga freno no hay quien quien dome su propia lengua es decir que es un tema que viene desde la desde la escritura entonces vamos con algunas recomendaciones prácticas porque la murmuración en la práctica es como es uno de los frenos más poderosos para la renovación no hay idea por buena que sea no hay idea por buena que sea que esté a salvo de morir en los pantanos de la murmuración y Dios está dando ideas inspiraciones intuiciones enfoques perspectivas propuestas Dios no está distraído Dios no está dormido Dios quiere salvar a su pueblo Dios quiere renovar la vida consagrada pero si cualquier iniciativa que surja pues en quien va a surgir en alguna cabeza en algún corazón en alguna persona y si esa iniciativa que nace muere o mejor dicho se la mata pues entonces no prospera a veces pienso yo diría casi con terror todo lo que Dios ya está haciendo en favor de su pueblo todo lo que Dios está haciendo en favor de la iglesia las inspiraciones santas las ideas bellas que Dios trae las iniciativas potentes sanas pero a quien le puede dar Dios esas inspiraciones a seres humanos como tú y como yo si Dios te da una de esas inspiraciones que es la que le va a abrir camino la que le va a abrir futuro a la comunidad si Dios te está dando esa inspiración a ti y yo la mato yo mato esa idea criticándola burlándome de ella murmurando en contra de ella haciendo esa resistencia esas murallas de hielo que aparecen en uno o en otro sitio pues en la práctica estamos peleando contra Dios en la práctica estamos deteniendo la obra de Dios con esto quiero decir que la murmuración no es solamente un pecado contra el prójimo que lo es sino que también es un pecado contra el querer de Dios yo estoy convencido de que el manantial de la gracia divina está fluyendo todos los días y que Dios tiene por supuesto que tiene verdaderas y profundas inspiraciones entre los santos para mí tienen un lugar especial los santos reformadores porque como han dicho varios es más difícil reformar que formar es más difícil reformar que crear claro crear algo nuevo en la iglesia por ejemplo una nueva comunidad tiene un esfuerzo descomunal decía en algún momento el fundador del Opus Dei San José María decía si yo hubiera sabido lo que venía más adelante jamás me hubiera metido en esto claro tiene unas grandes dificultades hay que mover unos bloques gigantescos de granito para abrir espacio a una nueva fundación en la iglesia en algunos casos es más difícil que en otros pero aún más duro que eso aún más arduo que eso es la tarea de renovar o de reformar de restaurar lo que ya existe es una de las razones por las que yo tengo un afecto particular por una mujer como Santa Teresa de Jesús porque eso de reformar eso de renovar lo que ya existe encuentra no solamente las dificultades de una fundación sino los muros y los pantanos de la desconfianza de la burla me he preguntado a veces viendo las historias de aquellos que han reformado entonces uno puede pensar por ejemplo en un San Bernardo de Claraval con la reforma del Cister aunque él no fue el iniciador del Cister o uno puede pensar en un San Romualdo dentro de la rama benedictina o uno puede pensar en la tradición capuchina como surge de hecho pues la la familia franciscana ha tenido varios de estos renovadores y reformadores alguien decía que parte del carisma franciscano es refundarse cada cierto tiempo lo decimos con cariño y lo mismo hay que decir de otras comunidades pero yo creo que tiene un lugar muy especial Santa Teresa y junto a ella San Juan de la Cruz y si uno mira el libro de la vida si uno mira la biografía de Santa Teresa se da cuenta que ella tuvo que luchar no solamente lo que usualmente hay que luchar para hacer una fundación sino luchar contra esa barrera ese muro de desconfianza de burla de desprecio de suspicacia dentro de su propia orden y también en el conjunto más amplio de la iglesia los sufrimientos de la Santa de Ávila son realmente un testimonio que en algunos casos yo digo raya casi en el martirio a San Juan de la Cruz no le tocó más fácil San Juan de la Cruz fue encarcelado era la época en que los monasterios tenían sus propias cárceles tenían su sistema penal y este hombre fue encarcelado y de la cárcel de la experiencia de la cárcel y del sumo desprecio salieron algunas de las más profundas reflexiones y poesías de este doctor de la iglesia ¿por qué es tan difícil reformar? yo creo que esto se describe muy bien con este ejemplo supongamos que los dos estamos en la misma comunidad y el Señor empieza a darte a ti una serie de luces de intuiciones pues los dos somos hermanos porque vivimos en el mismo lugar somos parte de la misma comunidad hemos tenido la misma formación pero la persona bendecida eres tú y no yo y ustedes ya se dan cuenta para dónde va esto se llama envidia ¿por qué si tantas monjas habían recibido la misma formación y habían tenido la misma maestra de por ejemplo una Teresa de Jesús ¿por qué si tantas monjas habían recibido lo mismo solo una tiene esa intuición y ese camino y recibe los dones proporcionados para esa misión eso crea envidia entonces usualmente un fundador el que está iniciando algo completamente nuevo no tiene que pelear tanto con la envidia aunque hay algunos casos que sí ahí tienes por ejemplo a San José de Calasanz el caso de San José de Calasanz es impresionante el mismo Francisco de Asís faltó nada para que echaran a Francisco los franciscanos y a San José de Calasanz pues los los escolapios en un momento lo echaron entonces también los fundadores sufren y sufren envidia pero esa envidia es mucho más eficaz en su acción mucho más fuerte en su acción cuando pertenecemos a la misma comunidad porque si estamos en la misma comunidad tú sí y yo no y por eso por eso la insistencia que hemos tenido en este retiro con el tema de la humildad cualquier persona que quiera hacer algo bueno por la iglesia cualquier persona que quiera hacer algo bueno por su comunidad su comunidad de vida consagrada se va a encontrar con paredes altísimas de desconfianza de suspicacia de envidia y la tentación de uno cuando le ponen delante una pared es saltarla o treparla no sirve es raro decir esto pero la única manera de vencer la envidia es a través de la humildad observa por ejemplo al padre Pío que yo creo que es un ejemplo de santidad para muchísimos de nosotros con el padre Pío aunque no fue propiamente fundador de una reforma dentro de los capuchinos con el padre Pío sucedió algo semejante a lo que estamos diciendo o sea porque si todos recibimos la misma formación este resulta con estigmas y yo no a ver que tiene el que yo no tenga claro que luego uno mira la vida del padre Pío y uno mira como era él desde joven y uno ve que realmente el señor lo iba preparando para una obra maravillosa entonces hay que tener claro que la murmuración es muy atractiva tiene un dulce especial y a veces uno hasta cree que está haciendo un bien murmurando uno cree que está haciendo un bien porque está advirtiendo mira te lo digo por tu bien guárdate de aquella guárdate de aquella es que tú no la conoces yo si la conozco yo he vivido con ella 24 años yo sé como es ella cuídate y se supone que estoy haciendo una obra de caridad pero en la práctica lo que estoy haciendo es murmurar por eso dice un salmo que tenemos en las primeras vísperas del domingo de la primera semana pon un sentinela a la puerta de mi boca recuerdan ese salmo pon un sentinela y también nos recuerda a Cristo de lo que abunda el corazón habla la boca y también nos dice el Señor no es lo que viene de fuera lo que hace impuro es lo que sale del corazón entonces tenemos que estar muy muy en guardia con respecto a la murmuración y la única manera de luchar contra la murmuración es que cada uno de nosotros luche vamos con algunas recomendaciones entonces la primera es que hay que entender la gravedad el daño que se está causando si Dios quiere renovar mi comunidad y yo con mi murmuración envidiosa soy un freno repito no solamente estoy peleando contra mi hermano no solamente estoy pecando contra mi hermano estoy pecando contra Dios estoy deteniendo la obra de Dios recuerda esa sabia recomendación que hizo Gamaliel según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles dice dice Gamaliel ustedes dejen a estos hombres si la obra es de los hombres si esto es solo idea de hombres esto se va a extinguir pronto pero lo que más me gusta de las palabras de Gamaliel y que viene muy al caso en nuestro tema de hoy lo que más me gusta de Gamaliel es la frase que añade os arriesgaríais a estar luchando contra Dios cuidado porque en la murmuración podemos estar luchando contra Dios entonces hay que entender la gravedad de lo que está implicado hay que tomar en serio el daño que esto puede causar y por lo tanto hay que tener una actitud firme clara desde el principio frente a toda forma de chisme o murmuración esa es la primera recomendación segunda hay que saber ponerle un límite a la persona que nos trae historias ninguno de nosotros está condenado a ser un oyente inerte es verdad que escuchar a la otra persona muchas veces es un acto de caridad y de paciencia pero eso no significa que yo tenga que escuchar todo y esto se nota fácilmente cuando cambiamos el pecado de murmuración por otro pecado de lengua por decir la vulgaridad o la obscenidad si una persona supongamos en tu lugar de apostolado una persona te dice hermana o como te digan vamos a suponer hermana hermana quisiera hablar con usted un muchacho te dice eso hermana quisiera hablar con usted bueno sacas el tiempo y te dispones a escuchar a este joven y el joven le dice mire lo que pasa es que pues yo tengo a veces en las noches yo tengo como unos pensamientos impuros entonces le voy a contar lo que soñé anoche anoche yo soñé estás tú obligada a escucharle todos los detalles del sueño obsceno que tuvo ese muchacho pues no que tú le escuches lo fundamental que tiene un problema con la pureza está bien pero tú no estás obligado tú no estás obligada a oírle toda su historia hasta el último detalle de todo lo que vio en esa especie de película pornográfica que tuvo en su mente entonces nosotros no estamos obligados esto es muy importante no estamos obligados a oír cualquier cosa que nos quieran decir y por consiguiente tenemos el derecho y muchas veces el deber de detener pues con cierta cordialidad con cierto respeto pero detener a la persona que pretende imponernos su historia la cortesía no nos obliga a ser receptores inertes de lo que nos quieren traer hay muchas maneras y Dios te revelará las tuyas hay muchas maneras de detener a la persona que está trayendo historias una estrategia que utilizaba mi mamá mi madre no era persona que le gustara hablar en público pero ella tenía un don especial de escucha y de consejo con mucha frecuencia su labor de consejería que era todo un carisma en mi madre Dios la tenga en su gloria con mucha frecuencia en esa escucha pues las personas pasaban del desahogo a la murmuración especialmente en el caso de los problemas de pareja entonces llegaba por ejemplo alguna vecina típicamente alguna vecina que mira que tengo problemas en el matrimonio si me puedes escuchar y tal y mi madre estuvo siempre muy dispuesta a ayudar de ese modo fue como su apostolado laico el que más desarrolló eso junto con la oración de intercesión entonces ya sabes lo que sucede cuando las personas van a ventilar sus temas de familia o temas de pareja siempre la culpa está afuera lo más leve que suelen decir del esposo o de la esposa es que es un monstruo mi mamá aplicaba en esas conversaciones lo mismo que hemos dicho aquí para el caso de la obscenidad ella oía un pedazo lo suficiente para entender el problema cuando la persona quería ser demasiado descriptiva en las supuestas culpas de los otros una de las estrategias que hacía mi mamá era mira hagamos una cosa pero así como interrumpiendo no mira hagamos una cosa antes de seguir esta conversación te invito a que hagamos una oración interrumpía y ponía una oración así en la mitad de la conversación la oración preferida de mi madre era el rosario entonces claro al terminar el rosario ya la otra persona ni se acordaba de que era que estaba hablando era una estrategia bastante eficaz y si quería volver al tema pues otro rosario lo importante tú tendrás tus propios modos lo importante es que la gente entienda que nosotros no somos receptores inertes que nosotros tenemos caridad para escuchar pero no tenemos la falsa caridad de la complicidad porque muchas veces el que quiere ser escuchado lo que está buscando es un cómplice o un aliado y si busca un aliado y está murmurando lo que busca es un aliado contra la otra persona entonces la primera recomendación es entender lo grave que es este tema la segunda recomendación es que hay que poner un freno tercera recomendación antes de difundir cualquier opinión hay que hacer las preguntas clásicas las llamamos preguntas clásicas porque hay una historia que circula hace mucho tiempo y que se apoya en uno de los diálogos de Platón según lo cual Sócrates hacía este tipo de preguntas cuando le venían con historias las preguntas son estas ¿estás seguro de que eso es cierto? ¿esa es la versión completa de las cosas? y sobre todo ¿compartir esto hace algún bien? son tres de las preguntas típicas clásicas para detener la murmuración ¿estás segura? o si es uno mismo ¿estoy seguro de que eso es cierto? ¿estoy seguro de que eso es cierto? ¿esa es la versión completa? con mucha frecuencia más de la que uno piensa uno está oyendo solo una versión de las cosas por eso en toda consultoría o consejería de pareja es obligado y es apenas razonable es obligado decir bueno necesitamos oír la otra versión o sea en la versión del hombre ella es una bruja y en la versión de ella él es un monstruo entonces tenemos el caso de un monstruo casado con una bruja pero hay que oírlos hay que oírlos ¿tengo la versión completa? ¿tengo la versión completa? entonces fíjate la primera pregunta es ¿eso realmente consta? es impresionante la cantidad de historias que le llegan a uno que no constan de ninguna parte constan simplemente es alguien me lo contó que dijo que lo había oído de alguien que parece que estuvo pasó por ahí ¿eso realmente consta? esa es la versión completa y sobre todo repito la pregunta más importante porque es posible que todo sea cierto y que sea la versión completa pero hace bien que eso se divulgue yo creo que esa pregunta es especialmente necesaria porque recordemos que todos pienso que todos hablo sobre todo por mí todos tenemos días malos todos tenemos historias que nos avergüenzan todos tenemos momentos terribles en nuestro pasado y si alguien tomara el peor de mis días el peor evento de mi historia y viene aquí les dice a ustedes mire su tal fray Nelson mire lo que es fray Nelson mire 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 tendría razón en que eso efectivamente me sucedió a mí pero eso soy yo eso eso la vida está llena de subidas y bajadas entonces aunque una cosa sea completamente cierta y aunque yo tenga la versión completa de verdad sirve divulgar eso hoy estoy acordándome de mi mamá no otra cosa que recuerdo de mi madre sin canonizarla otro día que no sea murmuración les cuento efectos de ella sin canonizarla porque también tenía sus límites como todo ser humano pero otra cosa que me impactó mucho es que a mí me correspondió como sacerdote presidir las exequias de mi propia madre por supuesto es algo muy difícil muy emotivo cuando ya nos disponíamos a sacar el ataúd de la iglesia se acercó una de las señoras que yo reconocí porque era vecina y muy amiga de mi madre y me dijo este elogio que me parece de lo más hermoso que se puede decir de cualquier persona y no me tomen por sexista pero especialmente de una mujer dijo esta vecina y amiga de mi mamá se llevó todos nuestros secretos a la tumba mi mamá tenía fama era un don especial que tenía mi mamá tenía fama de escuchar y jamás hablar jamás hablar con mucha frecuencia por ese servicio informal de consejería matrimonial que hacía pues ella tenía que oír toda la versión de la esposa y toda la versión del esposo a ella no se le confundían en la cabeza ni las mezclaban ni las comunicaban fue parte de su éxito en ese ministerio precioso de reconciliación de familias entonces uno tiene que preguntarse si realmente eso hace bien o no hace bien una de las cosas que más daño causa cuando ha habido errores en una pareja por ejemplo infidelidad que es por supuesto lo más doloroso creo yo es el deseo de saberlo todo ¿realmente hace bien saberlo todo? ¿realmente es necesario saberlo todo? ¿todo de todo? bueno y cuando estabas con ella ¿cuántos cafés te tomabas? ¿realmente es indispensable eso? llega el momento en el que simplemente es una tortura entonces uno tiene que preguntarse ¿realmente esto es útil? ¿cuál es el bien que va a salir de esta conversación? ¿cuál es el bien que va a salir de estas palabras? hablando sobre este mismo tema de la murmuración Santa Catalina de Siena tiene un principio que me parece que es útil recordar aquí ella dice debe hablar uno solamente cuando se trata de darle la gloria a Dios cuando se trata de reconocer los propios pecados o cuando se trata de edificar al prójimo si yo no le voy a dar alabanza gratitud y gloria a Dios si yo no estoy reconociendo mis errores y pecados que son tantos y si yo no estoy diciendo algo útil para ti ¿para qué hablo? ¿para qué hablo? por eso la gran pregunta que estamos destacando aquí ¿cuál es el bien que surge de esto? yo quisiera que se pudiera decir de mí creo que no no estoy cerca de ese nivel de perfección que alcanzó mi madre pero yo quisiera que se pudiera decir de mí lo que se dijo de ella realmente protegió nuestros corazones protegió nuestra intimidad protegió nuestro ser el silencio a mi mamá le decían maruja el silencio de maruja o de marujita le decía la gente el silencio de marujita arropó protegió nuestra intimidad y así se fue a la eternidad uno tiene que pensar eso que muchas veces el silencio el saber algo puerco de otra persona pero que no hay ninguna necesidad de que se sepa si tú sabes algo puerco algo vergonzoso algo triste de otra persona y no hay ninguna necesidad de que se sepa que tú conserves esa herida esa llaga de tu hermano de tu hermana que tú la conserves en tu corazón y te vayas con ella a la tumba eso es caridad ese es un gran acto de caridad acuérdate que cuando Noé según el relato bíblico cuando Noé se emborrachó pues uno de ellos uno de los hijos me parece que fue Jafet uno de los hijos pues se burló de la desnudez del papá los otros sabían que el papá estaba borracho y desnudo pero tomaron alguna tela algún manto y caminando hacia atrás por no ver la desnudez del papá tendieron ese manto para cubrirlo a veces esa es la caridad que hace falta en comunidad por supuesto que en comunidad aparece tarde o temprano nuestra desnudez tarde o temprano aparece que no somos tan buenos como somos en visita en visita todos somos hasta queridos pero cuando se vive en comunidad cuando se comparte con otros pues sale todo el mal carácter y salen las heridas y salen las incoherencias y resulta que este parecía pero en el fondo fíjate que le gusta tal cosa y mira que es un perezoso y mira que es un y de vez en cuando se mete sus tragos y mira y esa amistad que tiene vamos a ver que bueno tú tienes todo ese lenguaje está bien tienes todo ese lenguaje pero piensa que tú también puedes hacer lo que hicieron los hijos de Noé los que obraron caritativamente cuidado me está fallando la memoria tú puedes hacerlo de ellos también hay que saber arropar la desnudez del hermano y Noé si se emborrachó pues sí y si dio espectáculo pues sí y es una vergüenza y es un lunar en la vida de Noé clarísimo pero yo puedo arropar la desnudez de mi hermano esa es caridad es una caridad que sucede sin aplausos es una caridad que muchas veces sucede sin testigos pero es una necesaria caridad es una caridad que todos necesitaremos en algún momento de esa caridad nos habla el profeta Isaías en aquel pasaje donde es Dios mismo el que dice y ya no me acordaré de sus culpas no es que Dios pierda la memoria no es que a Dios se le dañe la memoria por supuesto que Dios todo lo sabe pero al decir no me acordaré está refiriéndose a ese manto de caridad con el que a veces hay que arropar la desnudez del hermano pues sí ya sé que ha cometido un error y yo he cometido otros y que sacamos con eso pues entonces vamos a proteger la desnudez del hermano vamos a proteger la vulnerabilidad del error de la hermana cuarta recomendación es bueno que nos demos a conocer como personas asertivas y de opiniones objetivas personas veraces mira ese es otro acto de caridad es un acto de caridad que en tu comunidad se sepa que tú eres una persona de fiar si se sabe que tú eres una persona de fiar eso se convierte como en un baluarte dentro de la comunidad en cambio cuando sentimos que nuestra comunidad sobre todo cuando vivimos juntos aunque esto vale guardar las proporciones también para institutos seculares y para otras formas de vida consagrada cuando se sabe que tú eres una persona de fiar una persona asertiva objetiva ponderada prudente esa es una columna por el contrario cuando es de temer que en una comunidad hay un nido de murmuradores pues ese es un nido de víboras que peligro con esta gente entonces hay que saber tener esa prudencia hay una razón adicional para esto la mayor parte de nosotros ejercemos una porción considerable en nuestro apostolado hablando 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 yo no me acuerdo donde escuché esta comparación que me pareció preciosa y viene aquí al caso piensa el caso de un pianista pues la riqueza básica del pianista son sus manos imagínate el cuidado que debe tener un pianista con sus manos en alguno de tantos viajes coincidí con un grupo musical folclórico y había uno que era pues el no era pianista de profesión pero era el del teclado y me llamaba la atención que pues él tenía una cantidad de gente viajaba a un grupo grande ya te imaginarás prácticamente una pequeña orquesta el del teclado no cargaba ni su propia maleta tenía que llevárselo a otras personas porque no podían correr el riesgo de que algún daño muscular en sus tendones en lo que fuera le fuera a impedir claro ellos llegan y al día siguiente ya tienen concierto si el hombre llega y tiene un pequeño daño que se puede reparar en tres días pues ya en tres días pasó el concierto entonces el hombre este no puede cargar ni su maleta de mano tiene que cuidar así sus manos porque sus manos son su instrumento ahora piensa una cosa para muchos de nosotros nuestro instrumento es este la palabra entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro instrumento de eso habla también el apóstol santiago cuando dice no es posible que de un mismo tubo literalmente dice de un mismo caño salga agua limpia y agua de desecho es una comparación fuerte si la piensas a nadie se le ocurre mezclar las aguas negras como las llamamos popularmente y el agua para beber eso jamás se mezcla por favor no es posible que del mismo caño salgan las dos aguas el agua potable y el agua negra no pueden salir del mismo caño entonces uno tiene que cuidar particularmente su boca porque nuestra boca es lo que el pianista encuentra en sus manos aquel pianista aquel tecladista yo no sé que nombre le darán pero aquel pianista pues es que era muy notable el hombre no cargaba absolutamente nada uno podría decir y ya esto es murmuración iba pues como una princesa pues el hombre no puede cargar nada pero pero es que el tiene que cuidar sus manos no se puede correr el riesgo de que el llegue y no le responda la mano y tiene que hacer perfecta su representación cuando uno piensa en eso uno se da cuenta lo que significa ser consagrado a Dios si yo soy consagrado a Dios mi corazón es un altar tiene que permanecer limpio si yo soy consagrado a Dios mi mente es un templo del espíritu y tiene que permanecer limpia y mi boca es mi instrumento de evangelización y tiene que permanecer limpia hay que preguntarse muchas veces esta es otra recomendación que provecho pretende una persona que te trae historias este que quiere se entra a veces tanta politiquería en nuestros grupos en nuestras comunidades este que quiere cuando me viene con esta historia que quiere sobre todo para evitar esa frase que a veces se dice yo sé que es malsonante para que no seamos idiotas útiles tú piensa esta persona que es lo que quiere porque como bien advierte el Papa detrás de la murmuración suele ir la ambición entonces ¿qué es lo que quiere esta persona? y en la medida en que yo escucho pasivamente y sobre todo en la medida en que yo difundo ingenuamente pues estoy siendo un idiota útil ya está una última recomendación para cerrar esta parte de la murmuración que no se nos olvide bendecir en el corazón y orar por las personas que tenemos cerca es muy importante darnos cuenta que las personas que tenemos cerca nuestros hermanos y hermanas de comunidad en primer lugar son personas que tienen batallas y a veces batallas muy duras muy duras por eso es importante cultivar un sentido un sentir de caridad hacia las personas que tenemos cerca si para ti es fácil vivir tu consagración tal vez no me vas a entender esta parte pero muchos de nosotros hemos tenido muchas batallas y tal vez seguimos teniendo muchas batallas en nuestro camino buscando la fidelidad al Señor muchas batallas y si estamos padeciendo esas batallas y si estamos sufriendo esas batallas debemos pensar que los que tenemos alrededor también están batallando un poco de caridad por favor esta vida no es fácil para nadie desde hace años en distintos lugares me han pedido y siempre que he podido lo he hecho ofrecer retiros o encuentros con sacerdotes invariablemente y no es nada original lo que les voy a decir cuando tengo un retiro con sacerdotes lo primero que hago al prepararme con la oración es pedirle al Señor que me dé mucho amor hacia esos hombres que seguramente tienen grandes batallas yo las he tenido seguramente no las peores ni las más graves pero yo he tenido mis batallas cada uno de esos sacerdotes tiene su propia batalla esto no es fácil para nadie de hecho ser de Cristo no es fácil en ningún camino y en ninguna vocación entonces para sellar el tema de la murmuración es importante tener en cuenta la fuerza de la oración esto no es fácil para nadie y a veces conviene que en el silencio de nuestro corazón miremos con amor a nuestros propios hermanos y nos hagamos preguntas llenas de caridad preguntas como por ejemplo esta ¿cómo la estará pasando? ¿cuánto estará sufriendo? muchas personas que tienen su hogar su esposo su esposa sus hijos encuentran bastante descanso encuentran remanso alivio consuelo precisamente ahí en su hogar el libro del génesis nos describe el consuelo que sintió Isaac cuando ya se pudo casar con Rebeca el gran dolor que tenía Isaac era la pérdida de su mamá Sara y dice el libro del génesis y en Rebeca encontró consuelo encontró descanso encontró alivio por la muerte de su madre pero nosotros consagrados pues muchas veces no tenemos esas oportunidades muchas veces estamos lejos de casa o muchas veces uno no quiere llenar a la familia con los temas propios de la comunidad porque además eso se vuelve inmanejable y es que además las familias a veces son un poquito un peligro yo ya he conocido varias religiosas que como no querían desahogarse en su comunidad se desahogaban en la familia y el lenguaje de la familia cual era bueno hija tú sabes que aquí está tu habitación tú sabes que aquí siempre hay un lugar para ti y entonces pues en la práctica terminaron saliéndose o sea que yo no sé yo creo que no es tan buena idea eso de desahogarse uno con la familia no, no me parece que sea la mejor idea pero uno tiene que tener y es lo que estoy destacando uno tiene que tener caridad con los hermanos y hermanas muchas de estas personas tienen sus batallas interiores tienen la lucha con su propio temperamento o carácter están peleando con cosas de su pasado tienen preocupaciones de salud que uno no sabe yo creo que las mujeres son bastante más sencillas más naturales y más comunicativas pero en el caso de nosotros de nosotros los hombres a mí me partió el alma enterarme el otro día que un hermano de comunidad de mi propia comunidad donde yo vivo pues el hombre lleva meses con la angustia de un cáncer incipiente cáncer de próstata incipiente y él no quería que nadie se enterara pues obviamente nadie tiene la culpa de un cáncer pero él no quería que nadie se enterara le estaba llevando ese peso solo entonces que sabe uno de todas las cargas que está llevando ese hermano esa hermana hay gente que tiene preocupaciones en su salud hay gente que tiene nostalgia de su país de su cultura de su familia o de su comida también es que esto no es comida esto no se llama comida comida lo de allá esto no se llama comida claro hay gente que sufre muchísimo por la comida otra gente no sufre tanto por la comida hay gente que sufre muchísimo por la familia mucho 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 por la familia y hay gente que no sufre tanto pero si uno tiene esa actitud de caridad y de comprensión y de empatía hacia las personas de la propia comunidad uno también ora de otro modo y entonces uno les ayuda aunque no es fácil esa ayuda para que por una parte puedan aliviar algo su corazón cargado puedan desahogar algo su corazón cargado pero por otra parte pues sin caer en la murmuración es una frontera que no es fácil pero lo importante es que tiene que brillar la caridad en esto y si brilla la caridad y si así nos tratamos con esa caridad unos con otros eso también se nota cuando hablábamos de la parte doctrinal decíamos que al llegar una nueva vocación la gente se da cuenta este no cree lo mismo que este eso se da uno cuenta pero al mismo tiempo las personas los visitantes o los que están con nosotros también se dan cuenta cuando hay caridad y eso también impacta eso impacta muchísimo hace unos días todos los años tenemos encuentros de candidatos de posibles vocaciones para dominicos y muchos de esos encuentros se hacen en el convento donde yo vivo que es el convento más grande que tiene mi comunidad en Colombia y es bonito ver como estos jóvenes así como se dan cuenta de cosas malas también se dan cuenta de cosas buenas y ellos se dan cuenta de ese esfuerzo de amor que hacemos entre nosotros los frailes por tratar no solamente de llevarnos o de sobrellevarnos sino de querernos y de acogernos y de preocuparnos genuinamente unos por otros y es hermoso cuando uno se da cuenta que más allá de la carne y de la sangre se cumple la frase que Dios le inspiró a Francisco de Asís el Señor me ha dado hermanos cada hermano es un don y si me lo ha dado Dios hay que cuidarlo cuidar su corazón cuidar su historia cuidar su vocación hay que cuidarlo hay que arroparlo y si sé un defecto si sé una herida si sé un pecado hay que ver cómo se puede arropar eso yo he sido extraordinariamente bendecido extraordinariamente bendecido en mi comunidad porque yo me pongo a pensar ya voy para 40 años en la vida religiosa yo me pongo a pensar y la inmensa mayoría de los superiores que yo he tenido me refiero sobre todo a los superiores locales la inmensa mayoría han sido gente de una caridad muy grande en este aspecto fraterno para mí es un gran testimonio y algo que le agradezco mucho a Dios y de ahí brotan también estas palabras invitando a todos a que oremos y cuidemos ese don de caridad pasemos a una serie de advertencias más generales sobre cosas que hay que evitar en la renovación de nuestra vida consagrada esto se va volviendo cada vez más concreto lo cual creo que es bienvenido por favor evitemos el juego de los extremos las famosas leyes del péndulo ¿no? éramos super rigoristas y legalistas y la ley y el reglamento y las constituciones por encima de todo y ahora nos vamos al otro extremo cada uno se autodispensa cada quien se da permiso cada uno va por su lado a mí no me impongan por favor evitemos el juego de los extremos en la mayor parte de los lugares que conozco estamos más del lado de la anarquía que del lado del rigorismo en la mayor parte pero cada uno sabrá su propia situación entonces evitemos esos extremos esa es la primera recomendación realmente lo que queremos es que Cristo se encuentre a gusto entre nosotros y estoy seguro que a Cristo no le gusta ese rigorismo o farisaico pero a Cristo tampoco le gusta esa anarquía que en el fondo sirve de pretexto para la mediocridad segunda cosa a evitar en estos consejos generales pido que evitemos la tentación o sea no caigamos en la tentación de tener la receta perfecta un sacerdote relativamente conocido en mi país es el padre ya falleció el padre Fernando Humana este padre llevó la obra de los falleres charité allá a Colombia predicador de retiros durante muchísimos años confesor en fin dejó una estela muy bella de ministerio sacerdotal y yo recuerdo porque estuve con él varias veces yo recuerdo predicaciones de él una que viene al caso aquí es que hablando de sí mismo esto me parece muy simpático hablando de sí mismo decía el padre Humana que cuando él era seminarista eso fue en la arquidiócesis de Bogotá cuando él era seminarista un día llegó a una conclusión que le pareció brillante su conclusión fue lo que sucede es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar hasta ahora mejor dicho conmigo empieza la verdadera predicación hay esa tentación de que yo tengo la receta perfecta esa tentación de que yo tengo la fórmula infalible esa tentación de que aquí nadie se ha dado cuenta pero Dios tenía que enviar un iluminado permiso me presento por favor evitemos la tentación de la receta perfecta a medida que pasa el tiempo y uno mismo se va volviendo mayor y se va volviendo por qué no decirlo más viejo a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que es mucho más sensata la lógica del rompecabezas además es mucho más respetuosa tú tienes piezas de este rompecabezas y yo tengo otras tú tienes unas yo tengo otras y tenemos que complementarnos acuérdate que no se trata de negociar se trata de reencontrarnos en la plena fidelidad a Cristo pero es que yo no tengo el monopolio de Cristo decíamos al principio de esta predicación otra recomendación de lo que hay que evitar creo que hay que evitar la ilusión porque es una ilusión del igualitarismo en algunas comunidades se ha desarrollado un cierto temor en el lenguaje de utilizar palabras como el superior o la superiora por el deseo de enfatizar el aspecto horizontal somos hermanos hermanos pues está bien recordar que somos hermanos pero yo quiero decir algo y es que la tentación del igualitarismo anula los necesarios liderazgos y ten presente una cosa para que se renueve y para que florezca con toda su belleza y vigor la vida consagrada necesitamos líderes lo que sucede es que probablemente esos líderes no vamos a ser nosotros o tal vez si algunos de ustedes pero yo personalmente no creo que yo vaya a ser líder en el sentido de para nosotros sería prior o provincial yo no creo que ese sea mi carisma yo no creo que yo esté llamado a eso pero que necesitamos líderes los necesitamos necesitamos gente que vaya adelante entonces el igualitarismo que a veces puede parecer una idea muy romántica y muy bonita termina anulando liderazgos hay gente que repito lo que decíamos un poco al principio hay gente que tiene intuiciones que vienen de Dios hay cosas que vienen de Dios y si nosotros pretendemos aplanarlo todo para que todos quedemos igual pues vamos a terminar mutilando también iniciativas que venían de Dios la tentación del igualitarismo es muy notable en algunos movimientos de extrema izquierda como el marxismo pero mucho antes de Marx de igualitarismo nos habla el Pentateuco por ejemplo en ese texto donde se revelan a Aarón y María los hermanos de Moisés se revelan contra Moisés y acuérdate que la tentación de ellos fue igualitarista y es que ¿Dios solo le habla a Moisés o qué? o sea ellos querían que Dios fuera igualitario si le habla a Moisés tiene que hablarle a Aarón tiene que hablarle a María capítulo para Moisés capítulo para Aarón capítulo para María pues no no Dios puede déjale las manos libres a Dios por favor déjale las manos libres Dios puede elegir a otras personas y tal vez no eres tú con altísima probabilidad de poder decir no soy yo no soy yo pero Dios tiene que elegir gente dentro de mi comunidad y Dios está llamando gente dentro de mi comunidad hace un momento hacía un elogio que lo hago con sinceridad y con gratitud para refiriéndome a la inmensa mayoría de los superiores que yo he tenido y yo estoy seguro que yo no hubiera hecho nada mejor de lo que ellos han hecho probablemente ellos lo hubieran podido hacer todavía mejor pero yo he tenido muy pero muy buenos superiores incluyendo solo puedo decir porque no creo que él mire este video incluyendo el que tengo ahora me parece un hombre extraordinario entonces si empezamos con el igualitarismo empezamos a planchar todo ya sabes lo que hace la plancha con la tela empezamos a planchar todo que no haya arruga que no haya que todo esté igual no no tiene que estar igual hay gente que sobresale y hay gente a la que Dios está llamando había decenas de sacerdotes en el cabildo de Osma cuando el obispo Diego le dijo a Domingo de Guzmando mi fundador acompáñame a esta misión que tengo en el norte de Europa que tal que alguien hubiera dicho no 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 así no puede ser tiene que ser todos igual no no tiene que ser todos igual es hermoso lo que nos enseña San Pablo en ese pasaje conocido hay diversidad de dones pero un mismo espíritu entonces que quiere decir eso que no tenemos que ser iguales ni tu igual a mi ni yo igual a ti y no me extrañaría que Dios a través de ti iniciara algo maravilloso de renovación que nos va a hacer bien a todos y no tengo que ser yo no tengo que ser yo así que detrás del igualitarismo como ideología hay una gran torpeza una torpeza que en el fondo le ata las manos a Dios es bueno que haya personas que sobresalen y no tengo que ser yo lo que necesitamos es que esas personas realmente reciban pues todo el auxilio de Dios y eso es lo que tenemos que hacer desde el día número uno el Papa Francisco no deja de repetir oren por mi oren por mi oren por mi es perfecto no, no es perfecto ese hombre ninguno es perfecto hay cosas que serán y son criticables seguramente que sí cosas en las que uno pone un signo de interrogación y tiene uno una cierta duda pero que hay que orar por él hay que orar por él eso es así entonces hay que evitar la tentación igualitarista que está muy metida hoy muy muy metida necesitamos la diferencia la jerarquía bien entendida también es bendición también el primer defensor de la jerarquía sin caer en una especie de verticalismo el primer defensor de la jerarquía es Cristo Cristo no dijo todo se resolverá por votación entre vosotros no Cristo dijo a uno a Pedro a ti te daré las llaves a ti a él te daré las llaves hablando de una cercanía de una sintonía de corazón el cuarto evangelio nos dice que había un discípulo que era el discípulo amado con todas las peleas que trae ese tema de las preferencias pero había un discípulo pero había un discípulo amado y es interesante ver como habiendo un discípulo amado los demás no dejaban de ser discípulos y de tener su propia vocación entonces tengo yo que ser el preferido o esta expresión que me gusta el castellano antiguo tengo que ser yo el valido esa expresión me encanta el valido tengo que ser yo el valido del obispo o del provincial o del superior no probablemente yo no soy mayor cosa para ese encargado para ese obispo para ese superior pero es que eso no es lo que importa entonces hay que superar la ideología igualitarista hay que superarla en un momento dado Pedro del que hemos oído estas frases impresionantes que acabo de recordar en un momento dado Pedro pues como que se le iba subiendo un poco el don de consejería y fue a aconsejar a Cristo entonces fue a aconsejar a Cristo y le dijo mira eso no te puede suceder eso de la cruz así no es así no es acuérdate que hay que poner esas imágenes del resucitado no pongas imágenes de la cruz y la respuesta de Cristo fue tú detrás de mí el consenso que hay en buena parte de los exégetas en ese pasaje es que Cristo estaba precisamente diciendo el discípulo eres tú el maestro soy yo el discípulo eres tú tú detrás de mí esa es la preposición que aparece en griego opiso opisomu tú detrás de mí finalmente hay que evitar la nostalgia paralizante eso no sirve es que antes 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 a mí me sirvió tanto en la biblioteca del convento donde yo estaba allá en Dublín me encontré un libro de un sacerdote irlandés me encantó ese libro donde él describía el antes de la iglesia antes del concilio y él dice en su prólogo este padrecito irlandés él describe en su prólogo porque escribe ese libro y dice este libro va en contra de los que pretenden hacernos creer que todo estaba muy bien en la iglesia y que llegó al concilio y lo dañó todo yo les voy a contar cómo era la iglesia antes del concilio y en los diálogos con mi madre ya saben que hoy estoy así con la mamá muy presente en los diálogos con mi madre ella me contaba cómo era el tema de la misa y la familia de ella era de las familias piadosas entonces cómo era el tema de la misa pues el tema de la misa era que llegaba la gente se ponían los distintos altares laterales los unos rezaban el rosario los otros no sé qué esa era la misa y después sonaba la campanilla la gente se arrodillaba seguían su rosario otra campanilla se volvieron a arrodillar seguían en su rosario o en su novena llegó la hora de comulgar me vas a decir que esa misa es mejor que la celebración que tenemos hoy claro entonces viene la gente que te dice no que la misa tridentina el fervor con el que se celebra yo estoy absolutamente seguro de que la misa tridentina es totalmente válida y estoy totalmente de acuerdo en que tiene una solemnidad única pero eso tiene esa solemnidad única ahora porque como es algo especial allí donde se celebra se celebra como se debe celebrar pero esa no fue la misa que conoció mi mamá ni la que conoció mi papá ya sabes cuando las cosas se extienden decaen entonces hay que dejar la nostalgia paralizante pero también también hay que evitar el desprecio a la tradición como decía una vez el papa benedicto hay algunos para los cuales la iglesia llegó hasta 1962 y hay otros para los cuales la iglesia empezó en 1962 ni una cosa ni la otra en sus últimos ratos de ocio de este retiro espiritual les invito a que busquen en internet el discurso del papa benedicto a los seminaristas en roma año 2013 donde él hace una reflexión sin papel una reflexión de memoria sobre qué significa unir lo mejor de la tradición con lo mejor del paso del espíritu hoy absolutamente brillante como tantas cosas de benedicto año 2013 discurso a los seminaristas de roma papa benedicto decimosexto brillante brillante entonces hay que evitar tanto la nostalgia paralizante como el desprecio a la tradición como quien dice antes no sabía nada y ahora lo sabemos todo bueno estas son algunas recomendaciones buscando que cristo habite nuestras comunidades recomendaciones que tienen que ver con el tema de la murmuración como dijimos y recomendaciones que tienen que ver con algunos peligros más notables que creo que hay que evitar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén